Es la primera vez desde que tengo 14 años que me dicen de que no puedo estar medicada cuando antes prácticamente vivía a base de la medicación con normalidad. Es bien raro para alguien de que por mucho tiempo ha seguido una rutina y por mucho tiempo ha dependido de algo, dejarlo. ¿Cómo le dices a alguien de que algo que lo ayuda ya no va a estar ahí? La primera vez que tuve un ataque de ansiedad fue a los 13 años. Fue muy leve la verdad. Me dijeron de que me, o sea, fue leve a comparación de cómo es ahora. Un día simplemente estaba rodeada de mucha gente, me empecé a poner muy nerviosa. El aire me faltaba y yo estaba acompañada de mi tía. Mi tía no sabía qué hacer y pensó que me está dando como un ataque al corazón o algo así porque la verdad no voy a respirar y el corazón se me está, está muy acelerado. Y como mi cuarto antes era un almacén de mi casa, tenía un seguro por dentro. Como un tipo manijilla o algo así, como un palito que lo pones ahí. Ya, yo puse eso para que no abrieran con la llave que, bueno, las llaves generales que tenía mi abuela de todos. Y ahí me quedé encerrada y mi abuela estaba asustada, mis tías estaban asustadas y mi papá tuvo que venir del trabajo. Y cuando llegó mi papá, yo estaba escondida debajo de mi cama. La escondida debajo de mi cama y estuvo ahí como una hora conmigo. La escondida debajo de mi cama.